¡Suscríbete al canal! 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 con atardecer a las dos por otro lado él no me quiso acompañar el cumpleaños de mi amiga no quiso él me da mis espacios él es un bebé juicioso el caso es que fuimos digo fui fui a la fiesta de mi amiga un rato, ahí grabé unos videitos pero fue todo súper tranqui normal, y hoy ya vinimos a hacer un parche más como nuestro que es recorrer el centro de Bogotá cualquier lugar de Bogotá también bueno, cualquier lugar de Bogotá, pero nuestro favorito es el centro, así que si conocen algún lugar bien parchado, recomiendo ah bueno, creo que encontramos un mirado o algún lugar alto si es, porque tiene escaleras igual que el cerro que se estuvo incendiando las columnas me dejaron me dejaron por grabar esto entonces vamos a subir a descubrir que yo de noche por acá no subiría pero bueno que pensábamos que era un mirador pero es la circunvalar sea timados igual para los que no conozcan la circunvalar de Bogotá pues pueden venir parcharse y como en distintos puntos hay lugares con espacio a la ciudad y es cool obviamente si son personas delicadas deberían estar haciendo este plan pero está pesado el sol que madurísimo estamos en un lugar que parece Medellín huele a él también aunque suele cal y de pol ah bueno también ya el sol nos mató y bajamos de la circunvalar le damos a ver a ver vamos a buscar un parque que aparecía por acá pero al parecer el parque está cerrado yo creo que toca bajar así y después metemos hasta allá ¿se acuerdan que yo les iba a mostrar los tapetes ya finalizados pues ya los cortaron me estaba criticando a esa vieja mi tapete yo mostrándolo y el viento me lo daba mira todos están lindos este está como maricaz como marihuanero es esa flor el mío parece un zombie está como bizquito no te digo que es un septomía futurística este pues este es sonico ¿si? sonico sonico el felix el gato pendeja ¿este no es el que coge monedas? ¿y corre muy rápido? como unos anillos felix el gato ah entonces no sé cuál es este es parque y acá el tapete un tapete de flor parque le gustó esta nariz la cipa hay que pulirlo tampoco le pregunté a nada cuando te llevo a la mansión no te llevo a la mansión en la mansión pero si lo que pasas no te llevo a la mansión